Todos en sus jaulas bandera en alto y ya abren las compuertas y están en carrera salió último batallador. Mientras tanto lucha grande el Tish Thunder dominando por medio cuerpo cabellera blanca para el segundo lugar. A uno en el tercero está el ejemplar creador de sueños que domina por medio cuerpo la lucha de Borrascoso, Leyenda Dorada, Indio Caribe y bien afuera Trovador. Están faltando ahora 1.200 metros para el final y el Tish Thunder domina por dos cuerpos a cabellera blanca que está en el segundo lugar. A tres lucha enorme en el tercero y en esa lucha está Trovador, creador de sueños, Indio Caribe y muy cerca adentro Leyenda Dorada. Sigue el Tish Thunder dominando por tres cuerpos cuando faltan 800 para el final. Sigue cabellera blanca en el segundo a un cuerpo y medio. En el tercero afuera ataca Indio Caribe a medio. En el cuarto están luchando los ejemplares Leyenda Dorada. También Lighting Alboy están en los últimos 500 metros y el Tish Thunder sigue dominando por dos cuerpos y medio. Indio Caribe para el segundo lugar. A medio Lighting Alboy en el tercero, a medio en el cuarto Borrascoso, quinto a uno. Afuera está Trovador. Sigue el Tish Thunder dominando y se despega en los 200 metros finales con cinco cuerpos. Indio Caribe para el segundo, el Tish Thunder galopando en la delantera con seis cuerpos. Ya tiene la carrera, va a ganar cómodo el Tish Thunder por ocho cuerpos para el segundo. Hay fotografía entre Borrascoso e Indio Caribe. Más atrás Lighting Alboy y el resto atrás con Batallador en el último lugar.